Buenos días, mi gente. Como dije, iba a empezar en estos días a hacer el camino de Santiago, pero como soy un jubilado, no aburrido, inquieto y que improvisa o que hace lo que le da la gana, como buen jubilado, pues lo que he hecho, para la semana que viene me voy a ir quizás al norte, o por Zamora, por ahí. Pero ahora me he venido al parque natural de sierra de Montfraue y estoy recorriéndolo por sus alrededores. Ahora voy camino de una ermita, que cuando llegue os la enseñaré, ya llevo unos pocos kilómetros las piernas, voy con la mochila pequeñita, la más cómoda, la otra la he dejado allí en el coche, y he tenido la suerte en estos días de estar con una gente que tiene varias casas rurales, con jardines, y a cambio, ya os mandaré el vídeo, luego, a cambio de hacerle un poquito de mantenimiento, cortarle el césped tal y cual, pues tengo alojamiento gratis, así, como el que no quiera la cosa. Y por la mañana, caminar, me hago un sendero, ¿vale? Bueno, me lo hago yo y María, la perra María está por ahí, por ahí va toda loca, toda contenta. Y bueno, pues nada, mi gente, espero estéis todos bien. Llevo tres días sin escuchar nada de política, no sé si están vivos o muertos todos los hijos de puta que hay por ahí, haciéndonos o haciendo de este país lo que quieren, pero os aseguro que lo mejor que he hecho es salir a caniminar y a conocer España. Estoy en la provincia de Cáceres, Extremadura, donde la gente es estupenda y se come de maravilla. Así que, ah, mira, ahí viene mi perra. Ahí está María, ¿la habéis visto? María, mira, la gente del canal, saluda. Bueno, os voy a hacer una panorámica desde aquí, que veáis qué sitio más bonito. ¿Eh? Todo esto también parece un poco, aparte está a la izquierda, olivo. Hay un montón de kilómetros andando con olivo a la izquierda y a la derecha monte puré duro. La verdad que esto está muy bien, pero hay que venir temprano, o sea, temprano, no hay que venir muy temprano porque por la noche aquí hay muchos ciervos, muchos abalíes me han dicho y me han recomendado los paisanos de la tierra que empiezan a andar después de las ocho, con lo cual el sol te castiga más. Pero bueno, ahora mismo voy a la sombra de esta maravillosa naturaleza que tenemos en España y les recomiendo a todo el mundo el Camino de Santiago, aunque yo, pues, como tengo todo el tiempo del mundo, pues, estoy haciendo el Camino de España, conociendo España. Y la mejor manera de conocerla es ir andando. Bueno, mi ente va por todos ustedes, por España, la libertad, la humanidad y el respeto. ¡Gracias!